Mañana, 18 de febrero del 2015, se cumple un año del injusto encierro de Leopoldo López. Te invito a que te vistas de blanco como la haremos millones de venezolanos alrededor del mundo, que exigimos un cambio político, el respeto de los derechos humanos, libertad de expresión, democracia, paz. Son más de 80 los presos políticos. Ya basta. Liberen a Leopoldo López. Liberen a los Baduel. Liberen a todos los presos políticos. Liberen a los estudiantes. Cierren la tumba. Liberemos a Venezuela.